Y permítame informarle que durante la segunda feria de la flor y primera expo frutícola del valle de Texmelucan dos mil nueve, Jorge Carrasco Altamirano, subsecretario de agronegocios y representante de la Secretaría de Desarrollo Social Estatal, reconoció que Texmelucan es uno de los municipios que colocan a todo el estado de Puebla entre los primeros lugares en la producción de flores y frutas. Aurelia Navarro trae la historia. Durante la segunda feria de la flor y la primera expo frutícola del valle de Texmelucan dos mil nueve, Jorge Carrasco Altamirano, subsecretario de agronegocios y representante de la Secretaría de Desarrollo Social en el estado, reconoció que Texmelucan es uno de los municipios que coloca Puebla entre los primeros lugares en producción de flores y frutas. Ha habido una infinidad de ferias en todo el estado, en la mayoría de los municipios de cada día se van adhiriendo nuevas ferias. Le agradezco el espacio para invitar al mayor número de gente posible a que vengan a ver lo que nuestros productores producen en este caso aquí en San Martín Texmelucan, flores y frutas principalmente. Por ello, poco más de 400 productores expusieron este fin de semana una gama de flores de todas las especies que fueron cultivadas en invernaderos como las de San Juan Tetla, Junta Auxiliar de San Lorenzo Chautzingo, pero sobre todo de un grupo de agricultores de San Martín Texmelucan. Carrasco Altamirano reconoció que la gladiola es uno de los productos que supera las ganancias económicas que cualquier otro cultivo puede originar en el estado, lo que coloca a Puebla en primer lugar a nivel nacional en la producción de esta flor. Asimismo, informó que el trabajo que la actual administración está realizando con los productores a cielo abierto es fundamental, ya que hasta hoy ha logrado exportar conservas de frutas, mermeladas, jugos, flores y frutas. Creo pues que las ferias, el motivo de las ferias y exposiciones es alentar, detonar la economía, detonar la parte turística y la parte agroindustrial. El encuentro tuvo lugar en el punto de venta de flores, frutas y hortalizas San Francisco, San Jerónimo, Teandis, Manalco, en Texmelucan, lugar en que se concentraron por arriba de 400 productores y donde se realizó la entrega de apoyos y reconocimientos del Programa de Seguridad Alimentaria. Cabe mencionar que al lugar también asistieron la Dirección y Regiduría de Desarrollo Social y Rural de Texmelucan, la Regiduría de Educación, a cargo del aurentino Roldán Chalte, que asistió en representación del presidente municipal, Enrique Osorio Solís, jefe del Distrito de Desarrollo Rural 05 con sede en Cholula, y el representante de la Unión de Productores de Flores, Frutas y Hortalizas, del Valle de Texmelucan, Adolfo Ramírez Ángel. Con imágenes de Mir Sánchez, informo para Noticieros Puntual, Aurelia Navarro Niño.